Vamos a ver la degeneración cortical en enfermedad de Parkinson. Aquí el paciente se va a presentar con degeneración cortical, que va a ser, por ejemplo, aphasia, dependiendo de qué área estemos pegando, por ejemplo, al temporal, al frontal o así. Si es aphasia de broca o aphasia receptiva, que sería aphasia de vernito. Adicionalmente, el paciente va a tener temblor, corea, mioclonus, rigidez y distonías. Esto ya va a ser fenómenos de percepción a normalidad de una extremidad. O sea, aparte de que tengan los movimientos en la extremidad, otra es cómo percibe su extremidad.